Viernes de la cuarta semana de cuaresma, semana cuatro del Salterio, primeras vísperas de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es del divino amor la encarnación amorosa, fineza que es tan costosa que a las demás da valor. ¿Qué bien al mundo no ha dado la encarnación amorosa, si aún la culpa fue dichosa por haberla ocasionado? Ni ella sola ser podía, causa que si se repara, para que Dios se encarnara, bastaba sólo María. Aunque de ser encarnado, pudo ser doble el motivo, de todos por compasivo, de ella por enamorado. Y así, al bajar este día al suelo por varios modos, fue por la culpa de todos y la gracia de María. Amén. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y reinará para siempre. El que era la palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. Amén. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, El que era la palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. De la primera epístola de San Juan Lo que existía desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, y lo que tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida, Porque la vida se ha manifestado, y nosotros hemos visto y testificamos, y os anunciamos, esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen La Virgen ha dado a luz al Salvador, ha salido una estrella de la casa de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te envolverá como una nube. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te envolverá como una nube. Acudamos a Dios Padre, que por medio del ángel anunció hoy a María su designio de salvarnos, y dígamosle confiados. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que elegiste a la Virgen María para madre de tu Hijo, ten piedad de todos los que esperamos la redención de Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que por boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz, concede a todo el mundo la alegría de la salvación y el don de una paz verdadera. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que por la aceptación de María, y por obra del Espíritu Santo, hiciste que tu verbo habitara entre nosotros, haz que nosotros recibamos siempre a Cristo como lo recibió María. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que enalteces a los humildes y a los pobres los colmas de bienes. Conforta a los que se sienten abatidos. Socorre a los necesitados y ayuda a los moribundos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que eres el único que realizas maravillas, y el Dios para quien nada hay imposible, resucita a los muertos en el último día. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Ya que Cristo, al hacerse hombre, nos ha hermandado a todos, digamos a nuestro Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.